¿Qué es la batalla de Carabobo? En el futuro del proyecto de independencia hasta finales de 1830 y posterior a esa época y es la batalla naval del lago la que hace posible que Bolívar se concentre en la campaña del sur, se concentra en la liberación del actual Ecuador, del actual Perú, permite la fundación de Bolivia y haga posible a través de ese control del mar que permite la batalla naval del lago, la convocatoria posterior al congreso anfitriónico y el establecimiento de un proyecto que aunque fracasado es un proyecto geopolítico de gran impacto y de gran significación. En ese sentido creo que la celebración del Bicentenario es una deuda histórica con el papel que el pueblo de la provincia de Maracaibo, que el pueblo suliano tiene en términos de su articulación como pueblo con el proyecto bolivariano. Una cosa es el proyecto de las élites y la acción del cabildo de Maracaibo en 1810 y otra cosa son las resistencias y las visibilizaciones que en términos de esa resistencia cercana al proyecto patriótico va a desarrollar el pueblo de la provincia de Maracaibo que hoy reivindicamos, que hoy de alguna manera exaltamos y que de hoy tenemos el deber de visibilizar en esta nueva historia que estamos escribiendo. ¡Gracias!